Hola, bienvenida, bienvenido a Damas de nuestro domístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 13 al domingo 19 de noviembre del año 2017. Bueno, pues como verás estoy improvisando ahorita con mi celular para hacer el oráculo o lectura de cartas de ángeles. Ya había hecho el video, pero hay un problema entre mi cámara y el sistema operativo que tengo y hasta que no solucione eso, que espero que sea pronto, pues voy a seguir improvisando con la cámara del celular. Pero esto me indica que es muy importante el saber adaptarse a las situaciones. Es una, creo, de las mayores virtudes que podemos tener, el saber adaptarnos, ¿no? El reconocer esto es lo que está pasando y cuáles son mis posibilidades o qué es lo que puedo hacer y tomar una decisión y adecuarte a la situación. No siempre las cosas fluyen o se dan como nosotros deseamos. Y recuerda, también hay voluntades propias dentro de nuestra vida. Entonces, bueno, no siempre coinciden las voluntades con la voluntad divina o la propia de nosotros con la voluntad divina. Entonces, bueno, hay que saber improvisar y saber adecuarse a las situaciones. Entonces, bueno, si sale algo como ha movido el video, pues es porque tengo una mano ocupada y pues con la otra voy a hacer la mezcla de las cartas, que la voy a hacer un poquito improvisada también. Y aparte quería mencionar que en Facebook, como sabes, subo en los grupos el video y parece ser que lo hice demasiado rápido la vez anterior y el sistema automáticamente me bloqueó, como si fuera spam. Y bueno, ya estoy desbloqueado, pero lo que quiero decir con esto, si quieres seguir los videos, por favor, a través de la suscripción de YouTube, suscríbete porque no sé qué es lo que va a pasar con los grupos si ahorita al subir este video nuevamente me lleguen a bloquear. Y bueno, no es garantía que los pueda publicar en los grupos de Facebook. Y por otra parte, también te quería comentar, seguramente has oído o visto que Doreen Virtue ya no está haciendo los oráculos. Y esto a veces pasa de que, bueno, en nuestro trayecto tenemos que hacer una pausa y repensar las cosas, ¿no? Si lo estamos haciendo de la manera adecuada. Y yo creo que Doreen recaerá nuevamente en hacer los videos. Pero es como un trabajo interno el que está haciendo, ¿no? Se está fijando más ahorita en lo que dice la Biblia y en Jesús. Y como que le está dando una tonalidad de que sus videos, oráculos, angelicales, no eran justamente la misión que deberían de tener. Que yo creo que, bueno, cada quien tiene su punto de vista, pero yo creo que va a regresar nuevamente a reconocer que lo que estaba haciendo pues era algo positivo y algo de ello, ¿no? Entonces, bueno, te lo menciono por si buscas cartas de Doreen Virtue, yo de lo que me enteré. Ella está pidiendo a Hay House, a la editorial, que quiten su nombre de las cartas. Entonces, bueno, tú sabes las cartas nada más son un medio, ¿no? Y el propósito de estos videos es empoderarte. Y yo también veo mis propios videos y los utilizo como guía para saber qué virtudes me están pidiendo trabajar los ángeles en esta semana, ¿ok? Bueno, empecemos. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Y, pues mezclo ahora sí que con una mano las cartas. Y me guío por mi intuición. Escojo una carta, como la carta que es la adecuada para esta semana, como el mensaje de la Virgen para todos nosotros. De mis cartas, escojo tres cartas. Y, bueno, ahora quiero ver si salen similares los mensajes al video que ya había preparado. Por algo, cuando algo no fluye, tiene una razón de ser. Entonces, bueno, asumo que este será el oráculo adecuado a la lectura. Entonces, bueno, como sabes, una carta es para principios de la semana, para el día domingo y martes, la otra para el miércoles y jueves, y la otra para el viernes, sábado y domingo. Y incluí estas de la sanación con ángeles, que también son de Doreen Virtue. Y de esas cartas quiero escoger una carta porque un amigo muy querido cumple años y, este, quería hacerle este regalo con mensaje adicional. Y, bueno, es un regalo para todos nosotros, ¿no? Para el día 13 de noviembre, para el día lunes. Es un mensaje adicional y, como sabes, es un mensaje adicional de por sí que algo para todos los que celebran algo. O, aunque no celebre algo, pero muy en especial para quienes celebren algo. Es por aquí los del Arcángel Miguel, también de Doreen Virtue. Muy bien. Entonces, bueno, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quería dejar saber para esta semana. Gracias. Gracias. ¿Se ve la carta? Y dice, I'm filled with the same beauty, poise and divine perfection as all of God's other creations. Este, yo estoy lleno de la misma belleza, virtudes y perfección divina, al igual que las demás creaciones. Entonces, bueno, reconocer nuestra propia divinidad. Hay como mucho énfasis este año en reconocer nuestra propia divinidad. ¿Y a qué me refiero con eso? Es reconocer nuestra esencia. Somos muy diversos. Vemos gente que nos gusta la sanación, nos gusta este medio holístico, armonizar, sanar, dar amor. Y hay otros que, bueno, pues nos gusta más, no sé, la creación. Hay diferentes, tan diversas actividades y virtudes como los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, es reconocer qué es lo que eres tú. Pero aquí lo importante es que a pesar de las situaciones externas, no dejes de ser tú. Este, vuelvo al ejemplo de la semana pasada, ¿no? Con mi familia que, bueno, ha habido cambios muy fuertes y puede ser que me hayan dolido ciertas situaciones, pero no por eso dejo de ser un ser amoroso, ¿no? Entonces, bueno, me reconozco como un ser amoroso, como una virtud de tener ese amor incondicional y no porque me hayan herido voy a dejar de amarles y voy a dejar de ser quien soy, ¿no? Esa es la gracia divina, ¿no? Es reconocerte a ti. Y, pues, todos tenemos diferentes virtudes o muchas virtudes. Entonces, tú reconoce cuáles son tus virtudes y cuál es tu esencia, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues, no dejes de ser como eres y reconocerte, aplaudirte, ¿no? De que eres un ser maravilloso y que eres, pues, un hijo o una hija de Dios que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice, paz. Y es el arcángel Rafael y dice, en mi mundo reina la paz constantemente, dejo de asustarme, vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Vamos a hacer la carta. Y entonces, bueno, mantener la paz es importante porque tiene que ver también con la gracia, ¿no? Cuando en el momento que nos centramos, nos enfocamos en nosotros mismos, en reconocernos quiénes somos y estando desde ese lugar interno de quietud, de paz, a través de la meditación, a través de, no sé, tal vez también hasta la música, ¿no? Nos puede tranquilizar o nos puede transportar a otro lugar. Este, el reconocer que la paz viene de adentro, ¿no? No viene de afuera, sino la paz viene de adentro. Entonces, bueno, el universo es como un eco. Todo lo que damos o sacamos, pues, nos es devuelto y multiplicadamente. Entonces, procura que tu energía sea de la más alta vibración, este, para que regrese esa energía multiplicada a ti de la alta vibración, ¿no? Y procura cambiar tu punto de vista también de lo negativo a lo positivo. Eh, vuelvo un poquito al ejemplo de la semana pasada del ojo, ¿no? Dentro de la situación, el momento que lo estás viviendo, pues, es alarmante y es de urgencia y te asustas. Pero, eh, la vivencia que estás viviendo es una bendición escondida, al fin y al cabo. Y que a través del tiempo apenas reconocemos, ¿no? Como fue conmigo el caso, que después del tiempo me enteré que quien me operó fue una especialista y buenísima y bueno que los ángeles, porque estará en toda la situación para que ellos estuvieran en el lugar y en el momento perfecto para que esto se llegue a dar. Muy bien. La carta adicional para el día lunes 13, dice, celebración. Y, bueno, la celebración es, tiene que ver con el reconocernos, ¿no? El reconocer que, pues, somos seres fantásticos, que logramos cosas fantásticas. Y, bueno, celebrar la vida misma, ¿no? Entonces, bueno, muchas felicidades y bendiciones a este ser especial. Igual, para quienes están viendo el video del cumpleaños en esta semana, muchas felicidades y bendiciones. Y, bueno, para el miércoles y el jueves, la carta dice, perdón. Perdón. Dice el Arcángel Satquiel y dice lo siguiente. Arcángel Satquiel, ayúdame a perdonar, a perdonarme y a todo lo que creo que me ha causado daño de corazón. Perdón. Me perdones. Perdón. Perdón. Sano a través del perdón. Entonces, el perdón tiene que ver mucho también, por una parte, de vivir el momento presente. De haber soltado el pasado, ¿no? De decir, bueno, ya lo que fue, fue. En este caso, conmigo, por ejemplo, con la familia, de que, bueno, ya los hechos que se dieron, ya pasaron. Y de soltarlo realmente de corazón, ¿no? De decir, bueno, ok, esta persona no reaccionó como yo quería y me dolió, pero, pues, de acuerdo a lo que yo entiendo y esta persona entiende, pues, se dieron las cosas. Y, ni modo, tengo que adecuarme a aquellas situaciones de tal manera y lo suelto, ¿no? Y ya lo dejo en el pasado. Y vivir el presente también es importante dentro del perdón, ¿no? En el decir, ok, ahorita todo está bien, pues, tal vez en el pasado no estuvo tan bien, pero ahorita todo está bien. Y también tiene que ver con la fe, el despreocuparnos por el futuro, ¿no? El vivir el momento presente realmente y no estar con la preocupación de que qué va a hacer, ¿no? Y para eso es a través de la fe y de la paz interna. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, sensibilidad. Así se ve la carta. Y dice, arcángel Janiel, ayúdame a contactar con mi energía femenina, para que a través de ella experimente sus virtudes, comprensión, dicha, amor, arte y unión. Así se ve la carta. Pues, bueno, se dice que todos los seres, tanto hombres, mujeres, y de hecho estaba viendo en Facebook que en Alemania ya van a reconocer el tercer género, intersexo se va a llamar. Que todos los seres, independientemente de nuestro género, contamos con una energía femenina y con una masculina. Se dice que nuestro lado izquierdo, o sea, donde está el corazón, es el lado femenino y el lado derecho es el lado masculino. Y hay quienes afirman que cuando te pasa algo físicamente, entonces te fijes de qué lado del cuerpo es, porque esa energía, digamos, no sé, te machucaste la mano derecha, ¿no? Entonces, bueno, es prestarle atención al lado masculino. En mi caso, por ejemplo, con el ojo, pues, con el ojo derecho, entonces, bueno, a mí me indicaba de que tengo que fijarme en la energía masculina, ¿no? Y la energía masculina, pues, es la fuerza, este, la fortaleza, el poder, ¿no? Todo lo que, pues, implica en lo masculino. Y lo femenino es lo contrario, es lo sensible, lo envolvente, lo que une, lo compasivo, lo amoroso, lo empático, ¿no? Entonces, bueno, en este caso nos están pidiendo ponernos en contacto con nuestro lado femenino y poder comprender a nuestro entorno. Este, igual ser amorosos con nosotros mismos, ¿no? Ser envolventes, incluyentes. Entonces, bueno, eso es lo que nos están pidiendo para el fin de semana. Simplemente, perdón, ser sensibles. Entonces, bueno, aquí está todavía la última carta. Muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo. La carta dice, presta atención a tus sueños. Mira, es la primera vez que sale esta carta. Y dice, oración, gracias por arroparme por las noches y ayudarme a disfrutar una noche de sueño maravillosamente descansado. Arcángel Miguel, te invito a formar parte de mis sueños como maestro, guía y sanador. Ayúdame a entender, describe la situación en un nivel espiritual y aconseja. Bueno, como sabes, Miguel es conocido como el Arcángel Propector, que es el príncipe de todos los arcángeles. Entonces, bueno, nos están diciendo de que podemos invocar a Miguel a través de los sueños. Y yo, de hecho, bueno, lo oro de una manera más consciente todavía a través de la meditación. Pero como lo llegarás a hacer, no importa. La cuestión es de que nuestras oraciones no solo son escuchadas, sino son contestadas. Y puede ser que Miguel se haga presente o los arcángeles o los ángeles se hagan presentes a través de los sueños. Pero también se pueden hacer presentes a través de visiones, ¿no? Que somos videntes. Tenemos todos los seres humanos la capacidad de ser videntes o de ser clariaudientes, o sea, de escuchar los mensajes. O claricognitivos, que sabemos la respuesta sin saber por qué sabemos la respuesta, ¿no? O clarisensoriales, que sentimos la respuesta. Entonces, guíate por tu intuición. Yo creo que la intuición es uno de los regalos más maravillosos que nos ha regalado el universo. Y, pues, muchas veces pasa, ¿no? De que decimos, chin, ¿por qué no escuché mi voz interna? Que me estaba, pues, no sé, alertando acerca de una situación. Este, pero bueno, pasa, ¿no? Este, es una vivencia que tenemos. Y luego, pues, ya aprendemos a hacerle más caso a nuestra intuición. Pues, guíate por tu intuición. Y recuerda, puedes hacer cada día una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Así que cada día es una oportunidad nueva. Y, nuevamente, quiero agradecer de corazón a corazón a cada uno de ustedes que ve estos videos, que los comparte. Este, como mencionaba, no sé qué vaya a pasar con los grupos de Facebook. Entonces, por favor, suscríbete al canal de YouTube. Este, y, bueno, espero prontamente solucionar lo de la cámara. Este, porque sí, es un poquito más difícil hacer los videos de esta manera, pero se puede. Y sí me es importante poder compartirlos. Y, bueno, finalmente te comento, las cartas que había sacado en la lectura anterior fueron diferentes, no son las mismas. Pero por algo se dan las cosas. Entonces, bueno, igual los ángeles en ese caso me dieron a entender. Sí son los mensajes, pero no queremos que los desentender todavía. Tiene más prioridad este mensaje que el mensaje anterior, ¿no? Te deseo lo mejor para esta semana. Te mando muchas bendiciones. Te agradezco de corazón que sigas estos videos y que los compartas. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. Fin Triple ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!